Música Muy buenas a todos gente, maquinez, bienvenidos a un nuevo combate de la Little Card De ese torneo que estamos haciendo aquí en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Combate de la fase 1 del torneo que va a enfrentar a Kirito contra Diego Se van a enfrentar para ver quien pasa a la siguiente fase del torneo a la fase 2 Así que gente, vamos al combate Empieza Diego el combate con su Mienfu y Kirito empieza el combate con Magnemite Mienfu que golpea con Ida y vuelta, golpea a Magnemite, le quita un poquito de vida No es muy eficaz ese movimiento, pero Mienfu ha golpeado y vuelve a la Pokéball Entra ahora en el combate Onix por parte de Diego Onix que evita ese volteo cambio de parte de Magnemite Retira Kirito a su Pokémon y mete en el combate a Ferrosy Entra Ferrosy al combate que recibe ese Pedrada De parte de Onix un pedazo de Pedrada que tan solamente le quita 2 o 3 PS a Ferrosy No le quita nada más, golpe crítico además no es muy eficaz Ha golpeado 3 veces y sigue muy entero de vida a Ferrosy Onix utiliza Mofa, hace que Ferrosy únicamente pueda atacar a Onix No le va a meter las trampas rocas, pero Onix sí que le mete las trampas rocas a Ferrosy Golpea a Ferrosy con recurrente, golpea una vez y le quita muchísima vida a Onix Onix activa su objeto que es el Zumo de Valla, recupera toda la vida Otro golpe de recurrente que vuelve a bajar la misma vida, super eficaz Ha golpeado solamente 2 veces y Kirito retira a su Ferrosy Retira a su Pokémon y mete en el combate a Abra Entra Abra que se va a comer ese Terremoto de parte de Onix Abra que lo aguanta con un solo PS gracias a la banda Focus Que no la había perdido por culpa de las trampas rocas ya que tiene la habilidad Muro Mágico Y de un Psíquico Abra tumba a Onix, golpe crítico Además Onix cae debilitado y Diego va a tener que sacar a su siguiente Pokémon Que se trata de Mienfu nuevamente Retira Kirito a su Pokémon, va a cambiar de Pokémon y mete nuevamente a Ferrosy En el combate, Ferrosy que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Y da ahí vuelta de parte de Mienfu que va a golpear a Ferrosy Le va a quitar un poquito de vida y la punta de acero Punta de acero que daña a Mienfu de Diego Mienfu vuelve a la Poké Ball, vuelve a su Poké Ball Cuando entre, como tiene la habilidad de regeneración, entrará entero de vida Entra ahora Snivy que se adelanta con sustituto Pierde un poquito de vida Utiliza Ferrosy, Onda Trueno pero lo falla ya que estaba el sustituto Llueve hojas de parte de Snivy que le van a quitar muy poquita vida a Ferrosy Pero que a Snivy le van a subir en dos niveles el ataque especial Gracias a la habilidad Respondón Ferrosy golpea con recurrente, golpea una vez, no es muy eficaz Golpea por segunda vez, el sustituto recibe el ataque de ese recurrente Ha golpeado dos veces y el sustituto no se ha debilitado otro Llueve hojas de parte de Snivy que le quita otro poquito de vida a Ferrosy Y se vuelve a subir en dos niveles más el ataque especial Tiene un ataque especial ahora mismo de por 4 ese Snivy Otro recurrente que no es muy eficaz Vuelve a golpear con recurrente, sigue sin ser eficaz Otro tercer golpe de recurrente que no es eficaz Pero el sustituto se debilita Se debilita el sustituto de Snivy que es golpeado con el recurrente de Ferrosy Ha sido el cuarto golpe Así que tiene que retirar a su Ferrosy Tiene que cambiar de Pokémon y mete en el combate a Magnemite Entra Magnemite que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Sustituto de parte de Snivy que pierde un poquito de vida Pero se esconde detrás del sustituto Magnemite utiliza Foco Resplandor Vamos a ver si consigue debilitar el sustituto Si, consigue debilitar el sustituto de Snivy Snivy vuelve a golpear con llueve hojas Ataque que, madre mía, tumba a Magnemite a pesar de no ser muy eficaz Y Snivy está completamente busteado No se puede bustear más Tiene el ataque especial ahora mismo en por 6 Entra Abra que es más rápido Utiliza Psíquico A ver si consigue Snivy aguantarlo o no Snivy no aguanta ese Psíquico de parte de Abra Snivy a pesar de estar muy busteado Cae debilitado Así que Diego tiene que sacar a su siguiente Pokémon que es Mienfu Retira Kirito a su Pokémon Retira a su Abra Va a cambiar de Pokémon y mete en el combate a Ferrosit Ferrosit que entra y pierde un PS por culpa de las trampas rocas Desarme de Mienfu Va a tumbar al Ferrosit que con punta de acero Va a quitarle un poquito de vida al Mienfu de Diego Ferrosit cae debilitado Así que Kirito va a tener que cambiar de Pokémon Va a tener que sacar a su siguiente Pokémon Que se trata también de Mienfu Entra Mienfu Mienfu contra Mienfu El Mienfu de Kirito Ha perdido un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Sorpresa contra el Mienfu de Diego Que retrocede No puede atacar en este turno Recupera un PS Que es lo que ha perdido por culpa de las trampas rocas El Mienfu de Kirito Desarme que le tira al suelo el objeto restos Golpea ahora el Mienfu de Kirito Con el patada salto alta Golpe crítico para tumbar al Mienfu De Diego Menos mal porque vaya jaleo de Mienfu gente Así que Diego saca su siguiente Pokémon Que es Abra Abra que se adelanta con Psíquico Ataque que Mienfu no consigue aguantar Así que Mienfu cae debilitado Tiene que cambiar de Pokémon Kirito Tiene que sacar a su siguiente Pokémon Y se trata de Diglett Entra Diglett al combate Que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Se adelanta Diglett con golpe bajo ataque Que casi debilita a Abra Abra consigue aguantarlo Gracias a la banda Focus Banda Focus que tenía este Abra Que golpea con Energibola Ataque que Diglett no va a conseguir aguantar Así que Diglett también cae debilitado Es la primera vez que veo a este Pokémon aquí en la Little Cup Y me alegra bastante Entra ahora Mantaica al combate Que pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Psíquico de parte de Abra Para ver si madre mía Mantaica consigue aguantarlo con tan solo 2 PS Pero tiene el objeto Zumo de Vaya Así que recupera toda la vida Y planta la Danza Lluvia Va a estar lloviendo en el combate Durante los próximos 5 turnos del combate Poder oculto de parte de Mantaica Que va a debilitar al Abra de Diego Habrá que cae debilitado La verdad es que no sé de qué sería ese poder oculto Ni Diego saca a su último Pokémon Y se trata de Selder Entra Selder que recibe ese tajo aéreo Que lo deja muy muy tocado Golpea con Pedrada Golpea una vez Va a golpear las 5 veces Porque tiene la habilidad de Encadenado Así que va a debilitar al Mantaica de Kirito Ahí está el cuarto golpe Golpe crítico Además Mantaica cae Debilitado Así que Kirito tiene que sacar también A su siguiente Pokémon Su siguiente Pokémon Que es Abra Entra Abra con tan solo un PS Golpea con Canto Helado Selder Consigue tumbar al Abra de Kirito Abra que cae debilitado Así que Selder y Diego se llevan la victoria Diego se lleva la victoria contra Kirito Así que Diego es el que pasa a la siguiente fase Ha sido un combate de verdad es que bastante chulo Y muy emocionante hasta el final A mi por lo menos me ha gustado muchísimo Así que Diego pasa de fase Pasa a la fase 2 del torneo Y ya está esperando a su próximo rival Rival del cual aún no se ha visto el combate Pero que se verá próximamente Gente poquito más por hoy Si os ha gustado el combate de la Little Cup de hoy Podéis darle a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós